PIN PON CON SOFÍA ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿A dónde quieres viajar? Principalmente a Praga. ¿Y tienes con quién viajar? Sí, aquí está. ¿Tienes ganas? Tengo muchas ganas. PIN PON CON PAOLA. ¿De dónde vienes? De Logroño. ¿Dónde quieres viajar principalmente? Pues sobre todo me apetece visitar Croacia. ¿Vas sola o acompañada? Voy con unos amigos. ¿Y tienes ya la ruta planificada? Casi toda. PIN PON CON. Alejandro, ¿a dónde quieres viajar? Yo quiero ir a Florencia. ¿De dónde eres? Soy de Cantabria. ¿Tienes ya la ruta planificada? Sí, la tenemos entera planificada. ¿Y con quién vas a viajar? ¿Tienes con quién viajar? Pues contigo y con nueve más. PIN PON CON. Cantilla y Amalia. ¿Y de dónde sois? De Galicia. Galicia. ¿Y a dónde vais? A Alemania, Francia, Croacia. ¿Viajáis solas o acompañadas? Acompañadas. Acompañadas. ¿Y tenéis ya planificada la ruta? Sí, sí. PIN PON CON. Carolina Lorenzo Quintela. ¿De dónde eres? De Vigo. ¿A dónde quieres viajar? A Amsterdam. ¿Tienes la ruta ya planificada? Casi todo tengo. ¿Viajas sola o acompañada con amigas? Acompañadas, sí, con amigas. PIN PON CON. NEREA. Y NEREA. ¿De dónde venís? De Galicia. De Galicia. ¿A dónde queréis viajar? A Francia. Ámsterdam. ¿Váis solos o acompañados? Acompañadas. PIN PON CON. David. ¿De dónde vienes? De Galicia. ¿A dónde quieres viajar? A Berlín, Austria. ¿Tienes ya la ruta hecha? Sí. ¿Y viajas solo o acompañado? Acompañado. PIN PON CON. Luna y Rocío. ¿De dónde sois? De Albacete. ¿Dónde queréis viajar? Queremos ir a París, Ámsterdam, Bélgica, Bruselas, Braga, Viena. ¿Venís ya la ruta planificada? Sí. ¿Y por último viajáis solos o acompañadas? Acompañadísimas. Acompañadísimas.